Pachuca tiene su primer refuerzo para el torneo Clausura 2016. Se trata del cafetalero John Estefan Medina, defensa proveniente del Club Rayados de Monterrey, nacido en Antioquía, Colombia, el 14 de junio de 1992. Actualmente tiene 23 años. Ha sido tres veces campeón del Torneo Apertura de Colombia, dos ocasiones monarca de la Copa, una vez del torneo de finalización y una más de la Superliga Cafetalera, todas estas vistiendo la playera del Club Atlético Nacional de Colombia. Llega como préstamo en intercambio con el canterano Miguel Ángel Herrera Equigua, quien ahora vestirá la playera de Monterrey, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Defensa férrea, de buen juego aéreo, preciso en la marca, no dudamos que defenderá con orgullo nuestra camiseta. Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, John Estefan Medina.